Algunos estudios han demostrado que hacer la cama todos los días nos genera en un día más productivo. Si no saben cómo hacer su cama de forma perfecta, no se preocupen porque hoy les voy a enseñar cómo hacer su cama perfecta. Si hacemos la cama de forma correcta cuando cambiamos las sábanas, va a ser mucho más fácil hacerla todos los días. Primero vamos a empezar con la sábana de resorte o la de elástico. Algunos colchones son más altos que otros, entonces si ustedes tiran las sábanas desde la orilla, lo que va a pasar es que va a quedar una punta hacia arriba. Entonces lo que vamos a hacer aquí es que vamos a meter las manos en la esquina de la sábana y luego la damos vuelta para que así toda la sábana pueda quedar debajo del colchón. Luego vamos a poner la sábana plana y nos vamos a asegurar de que quede bien estirada. Vamos a poner el derecho mirando hacia abajo para que así lo podamos mostrar cuando no doblemos. El colchón va a ser nuestra guía. La sábana plana la vamos a poner justo en la orilla del colchón, ni más arriba ni más abajo. De esa forma vamos a doblar todo lo que sobre de los pies hacia adentro. Si usan una cobija o una frazada, la vamos a poner bien estirada también. Eso sí, que la vamos a poner algunos centímetros más abajo del colchón. Así podremos doblar la sábana por encima. Una vez que la sábana sin la frazada esté colgando hacia abajo, entonces la vamos a meter debajo del colchón, tratando de meterla desde lo más centro de la cama posible, así tengamos la misma cantidad de frazada en ambos costados. Luego vamos a meter las esquinas y hay dos formas de hacerlo. Primero levantan una parte y le meten el resto hacia adentro, quedando una línea derecha. La otra es doblándola de forma diagonal y metiendo todo el resto debajo del colchón. Si quieren pueden meter toda la frazada debajo del colchón o bien meterla entre el colchón y el mueble. Luego vamos a poner el cobertor dentro de la funda. Primero vamos a estirar la funda bien sobre la cama y vamos a llevar las esquinas del cobertor hacia las esquinas de la funda. Lo sacudimos para llevar todo el género hacia abajo. Metemos las puntas de abajo también en las esquinas de la funda y lo estiramos bien. Luego lo abotonamos y lo tratamos de estirar lo mejor posible. La idea es que quede sin arrugas. Cuando pongo las almohadas me gusta ponerlas hacia arriba pero no me gusta que quede ese pedazo de género colgando. Así es que lo que hago es que las doblo y luego esa parte la meto hacia adentro para que así no se vea. Para poner la almohada dentro de la funda doblo la almohada por la mitad hacia lo largo y la llevo completamente hasta el fondo de la funda. Luego la estiro y me aseguro que quede sin arrugas y la pongo parada siempre con la abertura hacia adentro también. Si se fijan lo que hago aquí primero es ponerla acostada en la cama y luego tirarla hacia arriba. Siento que de esa forma quedan menos arrugas. Luego le pongo los cojines que son de decoración y me aseguro que el cierre o la etiqueta quede mirando hacia abajo para que no se vean. Luego le pongo la cobijita que va a los pies que es de adorno y esa la doblo en tres. Y eso es todo amigos. Así es como yo hago la cama cada vez que cambio las sábanas. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó por favor denles un like y no se olviden de suscribirse. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Chao.